Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos, a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, por Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos. La comunicación me dejó, me dejó y me dejó aquí. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo va todo, Fer? Tienes una chamba por demás interesante. ¿A ti qué te toca dirigir desde la presidencia, desde estas dos organizaciones que tienen que ver con todo el tema de la corrupción, la ética, el cumplimiento en materia de obligaciones, de alguna forma, de todas las organizaciones? ¿Qué tanto, Fer, en la práctica las empresas cumplen a cabalidad con los lineamientos que ellas mismas podrían generar a través de sus políticas de procedimientos, etcétera, etcétera? Y en este sentido, Fer, ¿cómo es que las dos asociaciones que lideras contribuyen a ello? Bueno, mira, para poner en contexto esto, muy pocas empresas dentro del universo de todas las empresas, desde micro, pequeñas y medianas, en México, tienen programas de integridad o programas de ética y cumplimiento. Es decir, normalmente son las grandes empresas o las empresas transnacionales. Entonces, realmente es un porcentaje muy pequeño. Dentro de esas empresas que tienen esos programas de ética y cumplimiento, algunas lo hacen muy bien y tienen programas muy robustos y hechos muy a conciencia y otras no tanto. Ahora, estas empresas, lo importante de que estas empresas tengan los programas es que uno de sus grandes problemas y algo que tienen que cuidar es lo que se llama el third party compliance, que es el cumplimiento de aliados comerciales, distribuidores, proveedores, etcétera, para que no se encuentren en escenarios de falta de probidad. Entonces, eso hace que estas grandes empresas impulsen y presionen algunos de sus socios comerciales y proveedores para que ellos impliquen, implementen dentro de sus empresas más pequeñas estos programas de integridad. Entonces, es una especie de espiral positiva que se va a generar. La AMPEC, la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, se formó precisamente para agrupar a los oficiales de cumplimiento de esas empresas para que tengan un foro formalmente establecido y tener voz y representatividad en diferentes foros, como por ejemplo el gobierno, para que puedan expresar su gobierno, para que puedan expresar su voz y encontrar recursos para capacitación, para desarrollo profesional, pues porque es un tema todavía bastante nuevo en México. Esto en México parte básicamente de algunas leyes y algunos tratados como el nuevo T-MEC, que tiene todo un capítulo anticorrupción y que obliga a las empresas a las que les aplica, pues a implementar estos programas de integridad. Entonces, te da una idea de qué es lo que está pasando, lo que está hirviendo y cómo se están dando las cosas. Y Amitai es una consultora donde ayudamos a empresas a implementar estos programas. Por ejemplo, cuando una empresa grande que ya tiene un programa le pide a sus proveedores o aliados comerciales que lo implementen, ahí es donde entramos nosotros y los apoyamos y les damos las herramientas que necesitan para poderlo implementar. ¿Qué es exactamente lo que hace un compliance officer? Mira, el compliance officer, el título como tal puede ser muy, muy amplio. Hay compliance officer a nivel senior, a nivel C-suite, por ejemplo, y hay otros a nivel menor. Bueno, cada empresa asigna al área de compliance, ya sea una o muchísimas personas, lo que ellos consideran que debe hacer el compliance officer. Por ejemplo, en algunos lugares los separan por áreas donde unos ven, por ejemplo, el tema anticorrupción, otros ven privacidad de datos, otros ven, por ejemplo, cyber security o lo que les aplique dependiendo de la empresa. Cada empresa por su naturaleza de negocio, por ejemplo, no es lo mismo una empresa química que un banco o una financiera. Entonces, cada empresa tiene su propio marco jurídico. Su tamaño también tiene que ver y su presencia, porque si tú eres, por ejemplo, una empresa mexicana, pero tienes presencia en Estados Unidos, entonces estás obligado a las leyes mexicanas, pero también a las leyes americanas. Entonces, todo ese juego de factores, pues más hacen tu marco regulatorio y en función de eso, pues cada empresa forma sus áreas de cumplimiento para responder a esos riesgos. Lo que todo programa de cumplimiento empieza con un análisis de riesgos. Y entonces las empresas analizan cuáles son sus riesgos, los que pueden ser más serios, más catastróficos, y en función de eso van haciendo sus programas de integridad, implementando controles y demás. Ahora bien, Fer, ¿cómo podríamos definir o entender qué es la corrupción? Mira, hay infinidad de definiciones de corrupción. La más ampliamente aceptada es la de la OCDE, que dice que es el uso de un poder otorgado para beneficio propio. Es decir, todo lo que tú hagas desde una posición que te fue asignada, ya sea como, por ejemplo, un servidor público o un alto funcionario de una empresa, y que tú lo uses para beneficio propio, en lugar de para el beneficio de la sociedad, si eres servidor público o de la empresa, si eres un alto ejecutivo. Todo lo que hagas para tu beneficio puede ser considerado corrupción. La corrupción es un fenómeno muy complejo, yo lo mencioné en el libro que escribí de ética en el combate a corrupción, que tiene básicamente cuatro elementos, unos, o cuatro factores. Unos son factores sociopolíticos, otros son factores jurídico-institucionales, que tienen que ver con leyes y todas las instituciones que estamos teniendo, y algunas que se están desbaratando, factores económicos y factores ético-culturales. Entonces, hay muchos ángulos desde los cuales se tiene que atacar la corrupción. Normalmente se ha hecho desde los factores sociopolíticos y jurídico-institucionales, pero casi nunca se han tocado los temas ético-culturales. Pero hace algunos años, director de Relaciones Públicas de una empresa importante, una empresa mexicana, y el compliance officer estaba muy involucrado en los temas descabrosos del lavado de dinero. En ese sentido, ¿cuáles son sus acciones? ¿Cómo detectan cuando hay por ahí algún indicio de que las organizaciones se están llevando a cabo este tipo de actos o actividades ilícitas? Mira, es un tema muy, muy amplio, porque todo lo que tiene que ver con prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene que ver también con empresas fantasmas, con evasión fiscal. Si es un tema, es una trama muy, muy compleja, que no es fácil explicar, definir y mucho menos llevar a cabo. Normalmente, cuando un compliance officer tiene que ver en esos temas, se ayudan de herramientas para que esas herramientas nos ayuden a identificar actividades que no son normales. Por ejemplo, cuando yo trabajé en el gobierno de Canadá en la comisión de apuestas, nosotros teníamos un software que nos ayudaba a identificar cuando se rompían los patrones comunes de apuestas para ver que alguien estaba haciendo una apuesta que era totalmente... Tramposa, digamos. Sí, podría o no ser tramposa, pero definitivamente era fuera de un parámetro de normalidad. Y entonces ese software nos alertaba y nosotros ya podíamos entrar directamente a ver esa operación específica. ¿Por qué? Porque eran, imagínate, en un banco, infinidad de transacciones por minuto que es prácticamente imposible poder rastrear e identificar cuando están siendo usadas con fines lícitos y cuando no. También hay, por ejemplo, muchas convenciones a nivel internacional donde, por ejemplo, en la Comisión Bancaria se reúnen los líderes de los bancos para implementar las mejores prácticas a nivel mundial para ir reduciendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya no puede ser una transferencia internacional por ciertos montos si no pones primero un destinatario, está identificado. Ya no puedes abrir una cuenta si no vas tú personalmente al banco y te identificas, que es lo que le llaman el Know Your Client. Entonces, en fin, hay una serie de procedimientos, protocolos y herramientas que te ayudan a irlos identificando. Mucho de lo que hay se ha aprendido con la práctica, ¿no? Como los criminales usan, sobre todo, el sistema financiero y otras herramientas. Por ejemplo, donde yo trabajé, que eran los juegos de azar, apuestas y todo eso, pues son lugares muy recurridos por los criminales para lavar dinero, ¿no? Así es. Fer, en un momento dado, cuando la AMPEC presides, ¿tendría facultades en un momento dado para identificar cuando en una organización no se están llevando a cabo las normas de ética, de integridad, de cumplimiento? ¿Tiene las facultades, insisto, para reprender o castigar a tales organizaciones que pueden formar parte de ustedes? No, de ninguna forma. Nosotros no somos autoridades. No somos autoridades, no tenemos ninguna función más, no tenemos ninguna relación con la autoridad más que el de hacer un poco de lobbying de los oficiales de cumplimiento y las autoridades, ¿no? Pero no, no tenemos autoridad alguna para sancionar, ni siquiera para meter los narices y hacer funciones de inspección en alguna empresa, cosa por el estilo. Y con base en tu experiencia, Fer, pues es muy padre, suena maravilloso en un momento dado todos los políticos de métodos, de cumplimiento, integridad, etcétera, de las organizaciones. ¿Qué tanto consideras tú que en realidad se ponen en práctica y valga la expresión, que se cumplan toda esa cultura organizacional que puede implementar una empresa? Mira, nosotros el año pasado hicimos por primera vez en Amitai algo que resultó ser verdaderamente revolucionario, que fue un ranking de empresas más éticas. Únicamente lo hicimos y sin saber lo que se venía antes del COVID. De hecho, cerramos en marzo. Y eso lo hicimos con tres objetivos. El primero, poder identificar a las empresas que realmente se enfocan en promover culturas de integridad, culturas éticas, más allá del cumplimiento normativo, que eso cualquier empresa debería de hacerlo, grande o chica. El segundo era darles un reconocimiento, es decir, levantarlas y decir, señores, estas son las empresas más éticas. Y nosotros evaluamos dentro de ese proceso, no me quiero meter mucho en ello, cuatro aspectos muy importantes. Uno es la filosofía ética de la empresa. El segundo es el liderazgo ético, es decir, que se viva el ejemplo de los líderes, lo que están promoviendo en términos de valores. El tercero era precisamente qué tanto permeaba eso en la cultura, que es la promoción y vivencia de los valores y el impacto en la comunidad. Nos dimos cuenta, y mi experiencia me dice, que aproximadamente entre dos y tres de cada cinco empresas, entre aproximadamente el 40% de las empresas, implementan programas de integridad porque quieren, porque ven los beneficios a mediano y largo plazo. Pero lamentablemente muchas empresas siguen implementando programas de ética y cumplimiento, nada más porque tienen, como te decía, la obligación de una autoridad o de un proveedor o de un cliente muy grande que les pide y les solicita que implementen ciertas medidas de ética y cumplimiento. O sea, todavía hay un largo trecho por recorrer porque, como te decía primero, son muy pocas empresas las que lo tienen dentro del universo de todas las empresas y dos, pues todavía hay muy pocas que tienen todavía esa convicción de que tener un programa de integridad nos beneficia a todos en el mediano y largo plazo. Porque acaba con la corrupción, acaba con la prevención del lavado de dinero, con muchísimas cosas. Ahora, la corrupción a nivel organizacional siempre es unidireccional o puede ser en ambos sentidos. Es decir, la empresa pudiese estar originando alguna cultura sin querer, queriendo quizá valga la expresión, asuntos de corrupción y que en contubernio con alguno de sus colaboradores llevaran a cabo actos ilícitos. Sí, por supuesto. Sin duda alguna hay empresas que lo han hecho y hay empresas que lo siguen haciendo, sin duda alguna. Hay muchas empresas, sobre todo en lugares muy corruptibles. Por ejemplo, empresas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, que van a meterse en lugares que son muy corruptibles como Latinoamérica, África, Asia, pues ponen esos como focos rojos porque saben que hay mucha más propensidad a que se den ese tipo de situaciones. Hay empresas que incluso siguen pensando que es la mejor manera de hacer negocios. Como lo hemos dicho en México muchas veces, cada gobierno tiene sus proveedores favoritos y son los que normalmente se ven beneficiados. Entonces, sí sigue habiendo esa... Esa estrategia. Esa estrategia que lamentablemente tenemos que erradicarla sin duda alguna. Y de ahí viene todo esto, ¿no? Por ejemplo, ese capítulo 27 que te mencionaba del T-MEC, pues es precisamente para eso, para inhibir a las empresas de cometer actos de corrupción. Ahora, Rafael, es un... Como bien mencionaste prácticamente al inicio de la conversación, es un tema cultural, social, público, etcétera, que incluso se puede gestar en la propia casa de las personas que llevan a la organización este tipo de mentalidades o de llamarlo de alguna forma a este tipo de culturas donde pueden presentar un cáncer, un determinado empleado que se incorpora a una organización por vez primera y que puede traer este, vamos a llamarle bagaje de mentalidad corrupta, mala leche, realmente y vulgarmente manifestamos, Fer, en este sentido, ¿cómo habría que atacarlos? ¿Tú traes ya en esta situación, por muy competitivo a nivel profesional que seas, traes esta carga atrás tuyo, ¿qué podría hacer la organización en un momento dado para contener un tipo de... Bueno, lo primero que la empresa tiene que hacer para no meter manzanas podridas a la empresa son procesos de selección muy efectivos, ¿no? O sea, hay muchas empresas que le invierten mucho a hacer procesos de selección muy efectivos. Pero si me lo permites, te voy a interrumpir un poquito porque es clave lo que estás mencionando. Esta misma compañía en la que yo colaboré hace algunos años, realmente el área de recursos humanos contrató, no hizo bien su chamba, no llevó a cabo correctamente los filtros, los procesos, ¿verdad? Contrataron precisamente a un defraudador profesional. Era experto en fraudes, en estafa, etcétera, etcétera. El caso es que se incorpora a la organización y la organización no lo nota hasta que se les fueron a buscar. O sea, que sale el problema, claro. Eso difícilmente en una empresa profesional seria sucedería hoy porque ahora hay muchos mecanismos para identificarlo. De hecho, nosotros en Amitai nos hemos dedicado con muchos años a todo lo que son filtros de selección de integridad específicamente de la gente y también hay, por ejemplo, herramientas tecnológicas que te dan reportes de diligence donde identificas a todo ese tipo de personas. Hay un libro muy interesante, te lo recomiendo y a toda la gente que te escucha que se llama Snakes in Suits que habla precisamente de cómo esas culturas tóxicas de las empresas fomentaban una cultura de defraudación donde era el maquiavelismo en su máxima expresión donde el objetivo justificaba todos los medios, en fin justificaba todos los medios y esa cultura de la empresa para empujarlos a este límite fomentaba esos defraudadores de cuello blanco. Entonces, ese libro vale mucho la pena si les interesa el tema porque habla exactamente de lo que estás hablando, cómo esas culturas tóxicas ayudan a fomentar esos criminales de cuello blanco. Ya definiste un poco lo que es la corrupción, Fer, ¿qué me dirías de la ética? Mira, la ética es algo, tiene que ver con el conjunto de valores de una persona y ahí ya nos tendríamos que trasladar al nivel personal de la empresa y lo que tú mencionabas, cómo lo aprendemos, ¿no? Porque algo que es muy cierto es que si tenemos políticos corruptos y empresarios corruptos y comunicadores corruptos y periodistas corruptos y todo corrupto, abogados corruptos y de todo corrupto, pues es porque salen de nuestra misma sociedad y lo hemos visto en México, quitas a todos los que estaban y pones nuevo y son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, tenemos ese otro problema que no se ha atacado mucho que es el ético-cultural, es decir, se ha atacado el socio-curídico, se crean instituciones como el INAI, como el INE y muchas otras, la Fiscalía Anticorrupción y todo, y se crean nuevas leyes como todas las que se crearon con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pero no se ataca el tema socio-cultural que tiene que ver con los valores de la persona. Ahora, eso es mucho más complejo, eso es otro tema, es un problema más complejo porque empieza en la casa y el mensaje es básicamente es los niños van a aprender lo que ven, no lo que les digas. Tú le puedes decir no mientas, no mientas, no mientas, pero si él te ve mentir, él va a aprender que mentir es correcto, pero no es socialmente aceptado. Claro, va a ser. Entonces, eso es algo generacional y la única forma de cambiarlo es a través de las generaciones, enseñando yo a mis hijos a que eso no es bueno, a que eso tiene un costo social y económico muy alto y empezar a generar esa nueva mente y esa nueva dinámica para que la gente no esté a gusto con el status quo, por ejemplo, ahorita los millennials, ya vienen los centenials empujando y que tengan otro chip, que ellos vean que eso no es bueno, todo lo que hemos vivido, no porque se haga así es bueno, ¿no? Como dice la frase, no porque todo el mundo lo haga es bueno y no porque nadie lo haga es mal. También, con base en tu experiencia, Fer, a través de Amitay y Ampec, ¿dónde se han detectado mayores focos de corrupción en iniciativa privada o en el sector público? Mira, normalmente se dan en el sector público, en gobiernos, en los gobiernos locales, ¿sí? O en los gobiernos municipales, que es donde hay mucha libertad y muy pocos controles. Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa transnacional y tú logras todos tus permisos a nivel federal y son más o menos transparentes y luego llegas a nivel local y entonces empiezan a complicar más y si llegas a nivel municipal en un municipio de Guerrero, donde el presidente municipal tiene toda la autoridad, es un calvario, ¿sí me explico? Y no hay controles y no hay muchas formas ni mecanismos ni de controlarlo ni de evitarlo ni hacer mucho. Porque, por ejemplo, si tú ves a un funcionario federal involucrado en un acto de corrupción, cuando menos tienes el mecanismo para denunciarlo dentro de la secta de la función pública. Pero si te vas a nivel municipal, no hay nada. Y si lo denuncias le va a llegar a la misma persona que probablemente te está extorsionando o pidiendo un soborno para participar en una licitación para recoger la basura, por ejemplo. Entonces, es donde yo creo en mi experiencia que más se dan los actos de corrupción en los gobiernos municipales o en los gobiernos estatales. ¿Cuál sería el impacto económico, Fer, de la corrupción? Mira, se ha estimado dependiendo, por ejemplo, el INEGI lo establece en 2%, el Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO estima que puede ser hasta del 9% del Producto Interno Bruto. Son muchísimos ceros, son cifras como de 9 dígitos. O sea, es una cantidad gigantesca de dinero que nos cuesta. Ahora, ese es el valor económico, pero también tiene un impacto social. Es decir, ¿por qué es porque somos corruptos? A mí me va a costar más que mis impuestos el contratar luz, el contratar esto, el que me autoricen un permiso para mi restaurante al lugar. Pero además tiene muchos otros efectos, ¿no? O sea, que causan mucho daño y llegan a los niveles, a todos los niveles de la población. O sea, todos pagamos los efectos económicos y sociales de la corrupción, sin duda alguna. Hay una correlación muy interesante. Si tú tomas los 20 países más transparentes de transparencia internacional y los 20 países más ricos de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, 16 de los 20, si quitamos algunos de los países árabes que son muy ricos por sus riquezas natural, petróleo y eso, los países más transparentes son los países más ricos. O sea, no es casualidad y que los países más corruptos sean los más pobres. ¿Por qué? Porque, como te decía, tiene efectos sociales. La corrupción afecta e impide que todo el mundo, incluyendo las empresas, individuos, tengan un piso parejo. ¿Sí? No a todos se les aplica la ley igual, no todos tienen las mismas oportunidades y eso genera los problemas que te digo que además de económicos sociales muy importantes porque no hay desarrollo económico. Exacto. Y es ahí cuando intervienen, Fer, quizá la desigualdad y las injusticias, como bien mencionaste, las diferencias en la aplicación de la justicia existe para el que tiene lana. Exactamente. Como decimos en México, en México van a la cárcel los tontos y los que no tienen dinero. Los que roban un gancito. Exactamente. Y los que se roban los tapones y lo agarró el policía. A final de cuentas, Fer, portarte bien, ser ético, íntegro, cumplidor, valga el término, es buen negocio. En términos organizacionales. Sí, por supuesto. Además, en términos organizacionales es un poco mejor porque tienes más mecanismos y tiene muchos más beneficios el portarte bien, el ser una empresa ética, el ser una empresa transparente. Porque te está dando mejores oportunidades de negocio a mediano plazo. Es decir, tal vez pierdas una oportunidad al no poder hacer un negocio porque te piden soborno y tú te niegas a darlo. Pero eventualmente vas a tener muchas más probabilidades de permanecer a través del tiempo. Entonces, pero esa es la mentalidad y la cultura que hay que tratar de transformar. Es decir, normalmente las empresas, pero ahí, así es como surgió, por ejemplo, la FCPA en la exposición de motivos de los, del aparato legislativo de Estados Unidos de Estados Unidos crearon la FCPA precisamente con la intención de que pusieran un piso parejo a las empresas americanas cuando hacían negocios en el extranjero. Porque lo que pasaba es que muchas empresas que hacían negocios dentro de Estados Unidos no podían hacer negocios en el extranjero porque, pues, el más corrupto era el que más, el que mejores negocios hacían, ¿no? Entonces, la idea era poner un piso parejo. Es decir, nadie puede un soborno en el extranjero. Entonces, te vamos a penalizar y muy fuerte. Y así es como empezaron, cuando menos en temas de corrupción, todo este tipo de leyes que en México se traducen en, de alguna manera, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, este, el capítulo 27 del tratado, el nuevo tratado de libre comercio, el TINEC, y etcétera, ¿no? ¿Por qué opinión te merecen estas empresas que poco a poco van saliendo a relucir empresas enormes, globales, en las que ahora el SAT les está obligando y exigiendo el pago de moratorio de algunas, de algunas de sus obligaciones fiscales que tenían, no sé si perdonadas, exoneradas, no lo sé, y que ahora, insisto, consorcios de gran prestigio y que se catalogan y se venden como socialmente responsables y con una tremenda reputación y cumplidoras, íntegras, éticas, cuidadosas del medio ambiente, etcétera, etcétera, y resulta que no, que al final de cuentas tenían cuentas pendientes con la ley. Mira, mi opinión muy personal, creo que eso viene de lagunas en la ley, porque probablemente, yo no puedo decirte, tendría que conocer el caso específico para saber si actuaron ética de manera ética o no, lo que es un hecho es que la ley permitía que hubiera ese tipo de condonaciones de impuestos, entonces, esos grandes consorcios, pues podían pagar esos grandes despachos de fiscalistas y de abogados para que lo hiciera, pero en un tema más de cumplimiento normativo, me explico, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están cambiando las reglas del juego para que todos tengan que, pues acercarse y pagar lo que tenían que pagar y lo hicieran, pero vamos, no hay ahí en estricto sentido en mi opinión, en muchos casos, en otros sí, violaciones a la ley, es decir, mientras no haya habido evasión de impuestos, pues no es propiamente un delito, es decir, simple y sencillamente tienes esta disputa con la autoridad fiscal y en tanto no la resuelvas, pues no eres todavía culpable de nada, ¿no? Que es normalmente como lo manejan las empresas, entonces, no hay delito que perseguir hasta que se te sentencie o que haya evasión fiscal, pero ese es otro boleto. Lo que son, pero si son manzanas, me engacho para acá, el SAT, me debes dos mil millones de pesos, me engacho para acá, las empresas han tenido y han tenido que saldar cuentas y deudas. Pero si te fijas, la mayoría de ellos han sido acuerdos que se han hecho entre el SAT y las empresas, es decir, vamos a negociarlo, vamos a acabar con este asunto y bueno, lo que son hechos es que están cambiando las reglas del juego, ¿no? Es decir, ya no va a ser tan fácil para las empresas poder usar todas esas arbustias para evitar el pago de los impuestos que les corresponden. ¿Piensas, Fer, que en algún momento dado las generaciones de millennials, centennials, la generación Z, que puedan llegar, como mencionaste hace unos momentos, cambiar esa mentalidad de que vengan a darle una nueva visión a las empresas, al sector público, en el sentido de que ya dejemos de ser, de tener un mal comportamiento, dejémonos a las reglas del juego y portarnos bien. Creo que gradualmente sí, sí se va a lograr, sí se va a hacer. Yo no sé si viva para verlo, pero sí creo que deben de ser y sí creo que hay que enseñarles a las nuevas generaciones que eso está mal, como decía antes, que tiene un costo económico y social que no vale la pena para que ellos, conforme estas generaciones vayan siendo las personas que estén en control de las empresas, de los gobiernos y demás, tengamos pues gente más honesta, gente más transparente, gente más ética y que vaya transformando esa cultura que tenemos y que es muy particular de ciertos países porque eso, eso sí, por ejemplo, no es a nivel mundial. Eso no lo ves en Canadá y en países como Suecia, Finlandia, o sea, hay ciertos sectores, ciertas regiones del globo que tienen que ser mucho más corruptas por su cultura, ¿no? Entonces, yo creo que sí y creo que hay que seguirlo fomentando es lo que yo hago y eso me dedico a mandar ese mensaje de que pues tenemos que educar a las nuevas generaciones para que no acepten ese tipo de conductas de falta de probidad, llámese corrupción, fraude, lavado de dinero, lo que sea, ¿no? ¿Cuál sería el vínculo entre el área de comunicación, relaciones públicas de una empresa, el área legal de cumplimiento, de ética, de intimidad, y creo que hoy por hoy es vital, creo que antes era casi inexistente, pero hoy todas las redes y la globalización hacen que el impacto de los hechos que suceden en la empresa y cómo se comunican sea elemental, hasta para la subsistencia de una empresa. Pues creo que es vital, creo que una empresa y un área de cumplimiento de una empresa debe de trabajar estrechamente, no solo con el área de comunicación, sino con muchas áreas dentro de la empresa como auditoría, recursos humanos, etcétera, pero sin duda alguna con las áreas de comunicación o relaciones públicas porque esos mensajes son claves para la empresa. Se pueden convertir en un promotor de tu empresa o en un detractor de tu empresa y lo vimos cuando salió lo del COVID y empezamos a escuchar de muchas empresas que estaban teniendo conductas poco éticas o visiones poco orientadas a temas éticos y humanos con sus colaboradores que les pegó y les pegó muy fuerte todo lo que sucedió en las redes, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces, creo que es vital tanto que el área de cumplimiento tenga una estrecha relación con el área de comunicación. ¿Qué dirías con respecto al tema del COVID-19 donde muchas empresas que también se catalogan, se venden como empresas socialmente responsables, etcétera, etcétera, y que se han visto en la necesidad de alguna manera de deshacerse, de desechar, porque a veces ese término me parece el idóneo, de desechar a muchos de sus empleados simplemente por una situación que nadie pervió y entonces ¿dónde queda la integridad, la ética, el cumplimiento, quizás si se puede aplicar en ese sentido? ¿Dónde queda, Fer? Mira, entramos en un tema muy difícil, muy fino, que es nuevamente el tema de la ética y de los valores. Es decir, las acciones en sí mismas no denotan o no nos revelan si una empresa está actuando de manera ética o no. Te pongo un ejemplo, si una empresa despide al 10% de sus empleados o al 20% de sus empleados para salvar los otros 80% de las posiciones, tal vez sea ético, pero si la empresa se deshace del 20% de los empleados para mejorar sus utilidades, eso cambia el enfoque, es decir, puede ser la misma acción, pero con dos enfoques totalmente diferentes. Así es. Entonces, los programas de integridad tienen que estar orientados y alineados a los valores de tu empresa. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, para nosotros lo más importante son nuestros colaboradores y lo primero que tú haces es despedir a tus colaboradores en una situación de crisis, pues difícilmente vas a poder justificarlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero hay que analizar caso por caso, ¿no? No podría generalizar en decir, todos los que despidieron empleados son deshonestos. No, yo creo que es algo que sin duda alguna muchas empresas tuvieron que hacer para subsistir, porque también es cierto que por muy bueno y noble que tú seas y quieras tratar de apoyar a toda tu nómina, pues a lo mejor eso lleva a la empresa a la quiebra y el daño va a ser mucho más de mucho más impacto mediano y largo plazo. Sí, totalmente. Fernando Sentí es presidente de AMITAE y AMPEC, la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. Así, gracias, Fer, por participar con nosotros en Estamos por Radio Náhuatl. 1670M y Radio.Náhuatl.nxper. Felicidades por tu chamba. Gracias, Carlos, un placer estar contigo. Te mando 1670 abrazos, estamos en comunicación, Fer. Igualmente, hasta luego, Carlos, gracias, bye. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Náhuatl 1670M Eleva tus sentidos.